Ya, a ver, listo, a ver, ya hemos visto el track, estamos listos, ya, esto de aquí, ¿no? Ya, aquí está, entonces la idea es que estos, ¿no? Por más que se estén comunicando, ahí lo estás, en el T, ¿no? Entonces, esta es una Milan, ¿no? Esta Milan 10, entonces el PC1 solo debe comunicarse con el PC4, más no con el PC2, el PC3, el PC5 y el PC6. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué? 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 listo, a ver, entonces el PC1 PC1, donde está Desktop Command el punto el PC4 172.17.10.24 y ahí está ¿no? al PC4 pero al PC2 que está a nuestro ladito, en el mismo switch pero que pertenece a otro VLAN ¿ya? pese a que estamos en el mismo switch pero pertenece a otro LAN nada, ¿no? el 30.23 a ver, el PC4 otra vez 10.24 conforme si nos podemos ver con el PC5 20.25 30.26 1.26 3.26 Tampoco. ¿Listo? 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 Ya. Otro ejercicio. Ya, otro ejercicio. Dice aquí, este, ¿dónde está? Se mueve el PC1 en el mismo open blank que el PC2, ¿no? Eso, entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Ya. Aquí, por eso justamente estaba revisando esto. Ya, ¿dónde está conectado el PC1? Ahí aparece, ¿no? El 011. El 011. En el puerto FAS Ethernet 011 está conectado el PC1. Ya, entramos. Ya. Yo, yo, la amplia. Yo, la amplia. ya, ahí está, ¿no? entonces el 0.11 está en el VLAN 10, miren aquí, ¿no? el 0.11 está en el VLAN 10, ahora lo que tenemos que hacer es pasarlo al VLAN 20, entonces este, esta interfaz, ¿no? que haciamos, ¿no? confisque, ¿no? confisque, interface range, ¿no? FA 0, que sería del 11 al ¿no? así sería, ¿no? entonces el switch por axis, ¿no? VLAN, entonces de la misma forma, switch por axis, VLAN 20, ¿ya? entonces no, en ese caso no necesitamos de configurar todo pero sí necesitamos interfaz, interfaz, la interfaz, sí, ¿no? eso, no un rango, pero en la 0.11, la FA 0.11, ¿no? a eso le vamos a hacer un switch por axis ¿ya? se entiende, ¿no? ¿no es cierto? entonces, confisque entonces, la FA 0.11, ¿no? el puerto FA 0.11, ¿no? el puerto FA 0.11, lo estamos mandando, ¿a dónde? al VLAN 20 ¿ya? de esa forma, ahora yo, VLAN 20 ¿ven? como que de la la forma como hemos cambiado el puerto 11 lo hemos mandado al VLAN 20 ¿ya? y aquí justamente está, ¿no? en el puerto 10 mejor dicho, el VLAN 10 ya no, ya no está el ¿no? en el puerto 10 ya no está el en el estope, ¿no? en el puerto 11, ¿no? ahora está en el puerto 20 ... ... ... ... ... Gracias. Listo, ahí está, ¿no? Aunque la familia Aripés es distinta, ¿no? Ya está. ¿Qué hacemos? Vamos al PC1. Ya. Vamos al PC1. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Cuál era? 10, 21, ¿no? Vamos a ver, ya que estamos en el VLAN 2, en el VLAN 20, mejor dicho, deberíamos comunicarnos con las PCs, pues, que están ahí, ¿no? Este, Spring, 172, aunque... Bueno, pero probemos, pues, ¿no? 22. Es 22. Es 22. Ahora, ya, 17, 20, 272, 20, 22, 10, 21. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. ¿Vamos? Ya, aquí está el momento. Listo. SonRAM, vemos, ya está por configurar, ¿no? Ya, ahí está por configurar. Alón del VLAN 99, VFACI 99, etc, 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 ¿no? Los siglas, VLAN cadres, VLAN 99 es un P, pues todo hay que hacer, este, nuevamente, que es prácticamente un similar ejercicio, solamente que vamos a añadir algunas direcciones bajas, unas direcciones físicas. Entonces, manos a la obra, para borrar, gracias. Miréis, startup, startup, ese es uno. Linese, startup, consult. Luego, delete, entonces, tenemos, fíjete, flash, milan, punto dot. ¡Colej! ¡Colej! y ahí primero, erase startup config vamos a borrar, pide confirmación enter, si, estamos malos, queremos aprender a borrar todo, ¿no? enter ya, luego delete slash, este de aquí y le da un punto dat y nos pide una confirmación, ¿no? enter, ah, este es el error, el error, dice, ¿no? entonces hay que colocarlo aquí, no le da un flash, enter, confirm, pues entra nada más, aquí le he puesto un y, ¿no? un y es bueno, ¿verdad? y es aquí, no le da un punto dat son diferentes, ¿no? para confirmar y ahora él el error, el error, ¿no? lo saben, el error, el error se pide, ¿no? va ¿a? el error, el error, el error, el error, ya, ahorita a mí entonces insistencia, eso comienza, ¿no? ¿no? porque nosotros tenemos, este Así era, ¿no? El último paso era Entonces va a comenzar a dar Una serie de inconsistencias Porque no está Nosotros están todavía Con Switch 1, ¿no? Está todavía con los todos en el mundo En los 2 y el 3 todavía hay Con generaciones de vida Ya, ese es el último paso Otra vez Ya vamos a ir al Switch 2 A volver a la configuración Entramos al Switch 2 Ya, ah Está con problemas No, 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 no 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 Ingeist Startup No 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 Startup Compit Vídeis, está tap-combit. Ahí, ahí. Delete. Flash. El app.dat ¿No? El app.dat ¿Veis? Startup.com ¿No? Este aquí ¿No? Enter, enter Para confirmar Luego delete Flash Wow Delete Flash ¿No? Ya está en el error Porque no coinciden Las configuraciones ¿No? Y 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 Gracias. Listo, ahora vamos a, incluso el nombre, ya dice switch, no dice S1, switch3, estamos, ya sigue el nombre, no encuentro donde sale el nombre, su nombre, no, esta en inglés, serás el startup, a como o qué no era permanent large magnífico mezclin 9 y i ¡Suscríbete! 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 ¿Ya? Ahora, ¿no? Si fuera el caso, si fuera el caso, pues vamos a aprender así como hemos aprendido a habilitar, ¿no? Vamos a aprender a deshabilitar, ¿no? Ya, estamos en el primer switch, ¿no? Ya, este, showdown, ¿no? En este caso, showdown incógnito, ¿no? Interface, ¿no? Showdown, ¿no? Run incógnito, showdown, ¿me entiendes? No, 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 no... Dilemos la respuesta, ¿no? Dilemos el secret pass, ¿no? Para habilitar esto, lo queOurNqtara. Ya, Entonces estamos en un sitio web, vamos a hacer config t Entonces interfaz range FA 0.1.24 Filtando Down Entonces, otra vez, interfaz range FA 0.1.24 Pues no shoot down, era para habilitar, ¿no? Para encender los puertos Pero en este caso shoot down, ¿qué hace? Los va a deshabilitar Ya tenemos dos interfaces, giga Gigas, este 0 1.2, ¿no? La Cape de la Pieda La cape de la Pieda La cape de la Pieda Entonces, ahora vamos a hacer Un poco de agua Lo que es que no puedo hacer Lo que es que es que te lo puedo hacer Lo que es que te la Kurt de la Pieda Lo que es que me gusta Ahí está un dato nuevo, sumo esto no quiero no quiero no quiero no quiero interfaz va a acabar todo lo que podamos ya interfaz ¿no? 1, 0, 1, 1, 2 ¿bien? ¿está bien? 0, 1 1 1, dice ¿no? interfaz 1, 1 y ahí, ahí, ahí entonces esto está mal así que no quiero decir 1, 1, 2 1, 2 ahora sí sub en el esto dice en la página 3 de la guía dice este interfaz 0 no, aquí esto entonces esto está mal porque estamos viendo en el turnaround este es 1 fin 1 en 1 al 2 fin 1, 2 no, aquí esto está bien Ya, ya esta, no, ya, ya, ya deshabilitado todo, no, en el switch 1, ya, todo esto negocio, ya, esto de aquí, al toque, ya, entonces, ya tenemos, vamos a ver, vamos a ver, ya, 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 switch range, este, FA, 0, 1-24, subdown, ¿no?, subdown, ¿no?, listo, después, subdown fast, fi, ¿no?, pero esto, fi es 1, no, no es 0, es 1-2, subdown. Uy, deshabilitadísimo, ¿no?, ya, win, 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 win. y el switch1 también se deshabilitó, y el switch1 también se deshabilitó. Aquí en el right, ¿no? Esto nos vale igual, ¿no? El fix-test, ¿no? Entonces, el modus-tool, el interface-range, o sea, 0, 1, 1, 2, 4, y tal. Y así está, y así luce nuestro nuevo error, ¿ya? Ya, pues aquí lo vamos a grabar, ya nos va a contar la sesión, ¿ya? Bien, jóvenes, siguientes semanas examen. A ver, un trabajito que les dejaré, pero no, los voy a dejar estudiar, ¿ya? Lo siguiente será el completar alguna, alguna, alguna práctica, ¿ya? Listo, jóvenes, entonces nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!